Vamos a escuchar justamente la odisea de las personas que quedaron varadas en alta montaña sin abrigo, sin alimentos y sin bebidas. Una odisea asegura José Alberto y Mercedes, una pareja de chilenos que venía a Mendoza a ver a su hijo y a su nieta. No llegaron a tiempo, ya que ellos fueron uno de los tantos varados en la montaña por el temporal. Nos teníamos que abrigar con lo que traíamos puesto, es decir, no traíamos nada adicional, ni un chal, ni nada. Entonces la gente se tapó con lo que tenía, no hubo nada extra. Fueron momentos de tensión y nerviosismo, el susto ya pasó, pero la pareja de Chile nos asegura que la falta de información y la incertidumbre que se vivió a bordo fue extrema. Yo la verdad que comí nada, casi, sí fueron un poco, me conviaron un poco de bebida y un par de galletas, eso es lo que comí. Y en general, todas ellas, pasó lo mismo. En la mañana temprano empezaron a dar recién ahí un poco de fruta, de otros buses. Nosotros estábamos muy ansiosos por llegar, esa es la verdad. Estábamos ansiosos por estar con la familia y llegar. Es que era un viaje que uno dice, son seis horas y ya. Las máquinas de vialidad estuvieron trabajando para destrabar la situación y abrir una brecha en la ruta que permitiera a los vehículos bajar hasta Uspallata. Personal del Ejército, Gendarmería y Defensa Civil, entre otros, lograron asistir a las personas que pasaron la noche en autos, colectivos, camiones, con temperaturas bajo cero y un intenso temporal de nieve. Horrible, ¿qué te puedo decir? Pasar la noche arriba ha sido bastante difícil, pero no éramos los únicos, muchos autos estaban atrapados ahí. ¿Usted estaba en su propio auto, estaba en un colectivo? Estábamos en nuestro propio auto, pasamos la noche bien, gracias a Dios, teníamos de todo, pero bueno, había gente atrás de nosotros que estaba con niños chiquititos, que no tenían agua, que no tenían nada, les convidábamos, por supuesto. En el Centro Cultural de Uspallata se montó un refugio de asistencia a los evacuados, donde se les brindó café, alimento, abrigo y asistencia médica. La noche horrible, o sea, no podíamos dormir, frío, no había dónde ir al baño, porque el bus que va a venir nosotros es chico, no tiene baño. Cuando ya no quedaban personas en situación de riesgo, las autoridades recomendaron a la población no subir a la alta montaña, ya que este temporal se va a extender hasta inclusive la tarde de este lunes.